...ha sido trasplantada en el corazón y aparentemente con toda felicidad, al menos esto, por esta zona... Hola, 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 hola... ...porque estamos hablando de estas malas noticias que tienen que ver con robos, con secuestros, con crímenes, con muertes... ...chicos protagonistas de episodios realmente terribles como los que vimos en el video de ver... ...yo me parece que es una noticia serenazadora, una buena noticia que Dominique esté bien... ...así que Dominique, a la chiquita que está en cara, le doy, a la chiquita por lo que se le doy la foto de Chama de este programa... ...el tiempo dice que las cosas van a seguir más o menos bien, ¿verdad, Andréita? ...que lo han dejado o el volubilado para medir los antecesivos fríos también, con secuestros de mínimas... Gracias, Montelito... ...bueno, muy bien, vamos a los títulos que tenemos tiempo, hasta la 1 de la tarde, por lo menos para meter los títulos... ...arrenco con el tuyo, Garbini, hablaba de deporte, ¿cuál es el títulito de deporte? Vamos a hablar de que la selección argentina Sub-17 ya tiene rivales para el Mundial... ...que se va a realizar en Corea del Sur, hoy a la mañana, ahora en nuestro país, se realizó este sorteo... ...y Argentina está generando el Grupo C, junto con la selección española...